El café de Nicaragua se ha posicionado en uno de los mejores en diferentes países. Su calidad y comercialización sigue mejorando cada año. Esto ha sido posible con la entrega de semillas resistentes a las plagas y el cambio climático. Donde tenemos orientaciones bastante concretas como sistema de producción, a través del INTA y los equipos que tenemos trabajando en todos los territorios, que es el incremento de la productividad y mejorar la calidad de todos los rubros. Semillas mejoradas para mejorar nuestro plantillo de café, así tener una semilla que sea adaptada a la zona. Vamos con lo que es la parte del café y después vamos con el asunto de los granos básicos. A nosotros nos viene a beneficiar eso porque viene un gran apoyo para nosotros, es parte de nuestro gobierno. Como es de calidad y es de certificado, a nosotros nos conviene porque nos conviene en producción y en calidad. La mayoría de estos cafetaleros han participado en el certamen de la tasa de excelencia que se realiza a nivel departamental y nacional. Esto permite que otros empresarios se interesen en comprar y exportar el grano de oro. Les informó Jairo Leyva.